A pesar de que el confinamiento por la pandemia ha ido quedando atrás, la crisis económica para miles de empresarios de Tolima, en especial para el sector comercial, sigue latente. Insta Noticias consultó a los comerciantes del centro Ibagué para conocer si han recibido ayudas por parte de la Cámara de Comercio como apoyo para la activación económica. Una respuesta que se repite por parte de los empresarios y la que además le agregan que desde esta entidad solo los tienen en cuenta para el pago de impuestos camuflados de la inscripción en el registro mercantil o su renovación. Esta entidad solo acapara recursos porque sus descuentos son irrisorios, aseguró otros comerciantes de Ibagué. Además, uno de ellos hace el llamado a la Cámara de Comercio para que cumpla con lo pactado en las promesas de la activación económica. Ni siquiera preguntar cómo han estado, cómo le han hecho, qué ayudas, cómo podemos adquirir ese dinero, cómo podemos solventar nuestras deudas, porque la verdad estoy reportando a Traquetito por lo mismo, porque la pandemia me dejó en quiebra. Necesitamos la ayuda del gobierno, necesitamos la ayuda de la Cámara de Comercio, necesitamos desplata para ponernos a producir, para comprar celulares nuevos, para venderle a la gente algo nuevo, algo bueno. Necesitamos la ayuda del comercio, de la Cámara de Comercio. De aquí, Ibagué. No, desafortunadamente la Cámara de Comercio a nivel local y a nivel nacional se ha convertido en un elefante blanco. Estas entidades han prestado unos descuentos irrisorios en el precio de la matrícula, supuestamente dando un descuento del 20%. Un ejemplo, si la matrícula o la renovación de la Cámara de Comercio es de 100 mil pesos, el comerciante o el pequeño comerciante recibió una irrisoria cifra de 20 mil pesos, hecho que no ayuda a subsidiar para nada los gastos fijos y los gastos mensuales de nosotros los comerciantes. La verdad, estas entidades son entidades netamente políticas de cuello blanco que lo único que hacen es acaparar recursos de nosotros los comerciantes y de los ciudadanos del común. A pesar de los constantes anuncios de la dirección ejecutiva de la entidad en la práctica, sus afiliados no encuentran ni el más mínimo aplaciamiento.